No sé que tiene en tus ojos No sé que tiene en tu boca que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo estoy adorando me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando de noche cuando me acuesto a Dios le pido el ciudad y al amanecer despierto tan solo para adorarte que influencia tiene en tus labios que cuando me besas tiemblo ya sé que me sientes esclavo y amo del universo y a mi y a mi y a mí que me No sé cómo fui a quererte y cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tiene en tus labios que cuando me besas tiemblo Y hace que me sienta esclavo y amor del universo Gracias por ver el video Gracias por ver el video